Como dice el dicho, la felicidad de unos es la desdicha de otros. Esto es lo que estaría pasando con quienes viven de cerca el problema de la erosión costera. Mientras que para un grupo de la población, la modernización del puerto de Salaberry simboliza el progreso de la región, para otros significaría que las playas de Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco continúen arenándose. Reforzar el enrocado solamente es un paliativo, nosotros vamos por la solución definitiva. El causante de la erosión es el molo retenedor de arena, y si no lo quieren sacar y quieren ampliar el puerto, entonces no hay voluntad de trasladar el puerto a otro lugar. ¿Quiere decir que la modernización de Salaberry significaría que las playas se sigan perdiendo, los balnearios? Claro, la solución es sacar, desmontar el molo retenedor de arena, porque es el que origina la erosión. La Asociación por la Regeneración del Borde Costero ha preparado un memorial con la firma de autoridades provinciales y regionales, que entregarán al ministro de Transportes y Comunicaciones. Para ellos, la solución definitiva es la construcción de un megaproyecto que integre a los tres balnearios afectados por la erosión costera. Vamos a llevar un memorial con la firma de todas las autoridades para viabilizar la construcción de un malecón turístico tipo Viña del Mar o Guayaquil. En Viña del Mar había erosión, y la única forma de solucionarlo fue poniendo una megaestructura que soporte el embate del mar, y mantienen el puerto, porque el puerto no lo quieren sacar. Otro tema que les preocupa es la situación de las familias que viven a orillas del mar en Buenos Aires Sur y Norte, debido a que ninguno está dispuesto a dejar sus viviendas para ser reubicados. De ninguna manera, la posición de la población es no salir de ahí, van a salir muertos. ¿Y por qué razones? Lo digo así en un término grave, ¿no? ¿Por qué razones? Si los reubican, ¿a dónde los van a enviar? A terrenos seriazos, con cuatro esteras, es su vida. Entonces, ¿cómo van a reubicar? Por no solucionar un problema, porque Salaverri nunca debió ser puerto. Salaverri nunca debió ser puerto.